Para sustentar la acusación de ciberdelitos, la Fiscalía presentó supuestas evidencias de publicaciones suyas en redes sociales. ¿Usted tenía redes sociales? ¿Publicaba en Facebook, en Twitter? Yo nunca, nunca pude manejar un celular de tecla. Yo lo que manejaba era un celular de los chicleritos, que nosotros le decimos los pequeñitos, son de tecla. Incluso yo nunca pude guardar un número de teléfono, porque incluso cuando había comerciantes que me daban el número de teléfono, yo buscaba a mi hijo que me guardara ese número de teléfono. Pero yo de estos celulares, de esta tecnología nueva, yo pues desconozco, ¿me entiendes? ¿Nunca tuvo redes sociales? Yo nunca tuve redes sociales. Para mí fue un golpe, fue algo extraño, algo inesperado. Y la comunidad pues también se sorprendió.